Dale que va, dale que va, dale que va, que va, que va, que va, que va Pero siga bailando con la fiesta, siga bailando, no pare más Levante la palma, levante la palma Levante, 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 levante No, no, no lo pares, no, no, no lo pares Venga bailando, venga bailando Que lo siga bailando con la fiesta, siga bailando, no pare más Levante la palma, levante la palma Levante, 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 levante Eso, ajá, ¿qué te gusta? ¿qué te gusta? Oye, Mirena, dale que va, dale que va Para el rejunte borracho, dale pichón Les hicieres al si pueden, chicas de educativo En la vida, uno nunca nace como uno quiere En la vida, uno nunca nace como uno quiere Hay hombres que nacen, que bonitos, y se consiguen muchas mujeres Hay hombres que nacen, que bonitos, y se consiguen muchas mujeres Yo no tuve la suerte de nacer tan bonito Yo sé que no soy un papi que encanta Yo sé que no soy un feo que espanta Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te gusta de mí? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿qué te gusta de mí? Dímelo que eres, mami Dímelo que eres, chiquita Dímelo que eres, mamacita Dímelo que eres ¿Serán mis ojos o mi boca? ¿Qué te gusta de mí? ¿Serán mi piel que te provoca? ¿Qué te gusta de mí? ¿Serán mi pelo en el pechito? ¿Qué te gusta de mí? ¿Serán que soy un morochito? ¿Qué te gusta de mí? Es que soy chiquito Solo tres Es que soy grandote De que soy bonito, de que soy buenito ¿Es esto? ¿O eso? ¿Es esto? ¿O eso? Lo que te gusta de mí, lo que te gusta ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? La fiesta, sí señor ¡Ajo viejo! General de Ali La fiesta de Arguello presente en el fondo En el de 22, en el de 12, en los distintos En la vida, uno nunca nace como uno quiere En la vida, uno nunca nace como uno quiere Hay hombre que nace bien bonito Y se consiguen muchas mujeres Hay hombre que nace bien bonito Y se consiguen muchas mujeres Yo no tuve la suerte de nacer tan bonito Yo sé que no soy un papi que encanta Yo sé que no soy un feo que espanta Y ahora yo te pregunto a ti, ¿es lo que te gusta de mí? Y ahora yo te pregunto a ti, ¿es lo que te gusta de mí? ¡Mami! Dímelo que es Mami, dime lo que es Chiquita, dime lo que es Mami, dime lo que es Serán mis ojos o mi boca ¿Qué te gusta de mí? Será mi piel que te provoca ¿Qué te gusta de mí? Será mi pelo en el pechito ¿Qué te gusta de mí? Será que soy un morochito ¿Qué te gusta de mí? De que soy chiquito ¡Ponoce! De que soy grandote ¡Ponoce! De que soy gordito ¡Ponoce! De que soy buenito ¡Ponoce! ¿Es esto o esto? ¿Es esto o esto? Lo que te gusta de mí 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 Dale que va, la fiesta ¡Gracias!